Personas inescrupulosas están utilizando la imagen de profamilia para engañar a jóvenes adolescentes, así lo denunció el gerente de investigaciones de esa entidad. Una de nuestras usuarias nos contactó a través de una de las redes sociales manifestándonos que le habían contactado a ella para hacerle unas preguntas sobre temas de sexualidad las cuales la incomodaron. Entonces ella nos escribió preguntándonos si esas preguntas realmente eran hechas por profamilia. Una vez creado el grupo, los falsos funcionarios contactan a jóvenes para presuntas encuestas que terminan siendo un riesgo para los usuarios de profamilia. Lo que tratan de hacer son preguntas muy relacionadas con el desempeño sexual de las personas y obviamente son preguntas que molestan mucho. La página real de Profamilia en Facebook se llama Profamilia Colombia, la falsa se llamaba Profamilia Grupo y ya fue desactivada, por eso la entidad hizo algunas recomendaciones. La única página que tenemos en Facebook es la página de Profamilia Colombia y en Twitter somos arroba Profamilia Col, en YouTube somos Profamilia Colombia también y sin embargo pueden utilizar nuestras líneas de información o contactarnos a través de nuestras redes para tener certeza si son las reales páginas de Profamilia. Recuerde que Profamilia únicamente adelanta encuestas personalizadas y generalmente son avaladas por el Ministerio de Salud.